Aquí lleva el número 17, intentando evitar el fuera de juego Torres, al final lo ha conseguido, buen balón para Torres, Torres dentro del área y se le ha adelantado mucho en el control, se le fue fuera y es saque de puerta. Pero España ha entendido perfectamente, está leyendo muy bien el partido con ese tipo de esplazamiento, no hay presión al poseer el balón, línea defensiva arriesgadísima, adelantada. La potencia y velocidad de Torres no estuvo acompañado con un buen control orientado de la pelota y perdió el control.